Mostramos unas declaraciones de Carmen Salinas donde decía que el que tenga carro, que lo mantenga. Haciendo alusión que el que tiene carro, pues que pague por el alza de la gasolina en México. Ahora resulta, como dice la canción de Calire 50, que hoy amanecemos con la sorpresa que ella lo niega a todo. Ella dice que no lo dijo, o sea, como si no hubiera estado grabado. Veámoslo, veámoslo a continuación. Ahí está, Carmen Salinas. Carmen Salinas se arrepiente de sus polémicas declaraciones y asegura nunca apoyó el gasolinazo. No, pues yo ni dije nada de eso. Era necesario porque ya no podía seguir subsidiando el gobierno, pagando tanto por gasolina. El que tenga coche y que lo mantenga, pues no hay de otra, carnal. La actriz, que es política en México, dice se malinterpretaron sus palabras. Pero yo quiero que me enseñen la palabra gasolinazo. ¿Quién la trae? ¿Quién me la enseña? Tápenme la boca, por favor. Tápenme la boca, táquenme. Enseñenmela. Enseñenmela. No la van a tener porque nunca dije esa palabra. ¿Está de acuerdo con todas las nuevas reglas que pusieron al gobierno, como el gasolinazo y el aumento de precios? ¿Tú quién eres y de dónde eres? De grupo. A ver, este, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, son leyes que tiene que imponer el gobierno. Desde México para Código Segura, Raquel Sanz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!